Las mujeres de mi tierra Continuamos en las mujeres de mi tierra, Diana Ángel nos acompaña hoy, la esperamos tanto tiempo en este programa y aquí está, y vino por una carrera, vino rápido Viene corriendo Porque sí señores, es la imagen de la carrera de la mujer que se realiza el 31 de julio, creo que es tu cumpleaños además, así que llegó para ti como un regalo No, eso ha sido lo más lindo porque siempre que me invitan corro, me inscribo yo o siempre estoy pendiente de lo que sucede con la carrera y cuando me llamaron no dudé ni un segundo en decir que sí, o sea, fue como un regalo Además llega un momento muy especial para mí porque después de todo esto que nos ha pasado con esta pandemia que yo creo que nadie la esperaba, la última pandemia fue hace casi 100 años Mi padre muere de COVID el año pasado, nosotros pasamos por esta pérdida muy dura o sea, perder un familiar por COVID es la cosa más dura del mundo pues porque es como una enfermedad de la soledad, yo no pude volver a ver a mi papá yo lo dejo en urgencias y después ya no lo vuelvo a ver entonces yo digo como, caramba, te perdiste de muchas cosas bonitas pero también siento que él es el gestor de que todas estas puertas y estos caminos se abran creo que desde ese espectro, desde ese plano en donde él está de repente llegó como a organizar un montón de hilos que yo ya había anhelado y como que me los cumplió y uno de ellos era ser imagen de la carrera de la mujer me parecía divino, además porque también rompemos mitos no solamente son mujeres que tengan una estética perfecta o que estén puestas como en unos rangos muy específicos somos mujeres reales, somos mujeres de verdad somos mujeres que corremos todo el día literal para ayudar a nuestros hijitos para ayudar a nuestra familia, que cargamos lutos, que cargamos duelos que cargamos tusas, que cargamos despechos, mal de amor que tenemos un montón de cosas en el día a día la carrera es una meditación activa, es entrar en ti es entender que las crisis las puedes superar que cuando vas a los 5 kilómetros estás que te mueres del dolor de las piernas pero no puedes caer, esa es la vida, la vida es una carrera de la mujer y tienes que superar esa crisis y llegar a la meta y yo te aseguro que si logras llegar a esos 5 kilómetros o esos 10 o esos 21, cruzas la meta y te cuelgan esa medalla eres capaz de conquistar cualquier cosa en tu vida hasta el logro más pequeño que te propongas en el día entonces correr la carrera de la mujer creo que es lo que hay que hacer este año no se la pueden perder ¿cómo se hace? porque no sé si todas las mujeres que nos están viendo pueden participar ¿cómo llegan a participar? ¿cómo es todo el proceso? todas las mujeres se pueden inscribir no solamente en Bogotá sino a nivel nacional y a nivel internacional eso es lo bonito de la carrera este año esta es la primera vez después de dos años que se va a correr presencial en Bogotá la gente que pueda venir y las mujeres que puedan venir a Bogotá a correrla divino pero la pueden correr a nivel virtual la pueden correr de forma virtual se inscriben en www.carreradelamujercolombia.com ahí encuentran todas las bases, todo lo que necesitan y las chicas o los chicos también que le íbamos a hablar digamos que la manera en la que los hombres están acompañando a sus mujeres es divina también es un apoyo el esposo que quiere acompañar a sus mujeres a correr o el papá que quiere acompañar a su hija o el abuelo, quien quiera puede venir a apoyar pero se enfoca en la mujer obviamente y las personas que están afuera lo que pueden hacer es mandar digamos como un dispositivo en donde muestren que arrancaron una distancia y después le mandan ese registro de distancia que corrieron a un correo que les van a decir ahí les van a explicar y tendrán también su kit, su medalla, todo o sea se puede correr desde cualquier lugar del mundo mi primita está en Canadá y la va a correr desde allá claro, si no te quería interrumpir pero no entendía lo de cómo corro una carrera de manera virtual entonces si voy a correr, físicamente la voy a correr y lo que tengo es que demostrar cuántos kilómetros o qué recorrido hice el concepto virtual es bien extraño porque uno dice pero cómo así, no entiendo claro, tenemos ya formas de demostrar a manera remota que corriste sí, claro Diana, ahorita hablabas de este sueño cumplido esto de ser imagen de la carrera es un sueño y tú pues has llegado a cumplir yo creo que todos tus sueños o la mayoría de todas maneras eres referente para todas esas personas, mujeres y hombres también de lo que decía al principio, que los sueños si se cumplen y que se pueden cumplir sin ser la más alta sin ser creo que tampoco la más rica ni la más, o sea cualquiera no sé si, quiero saber un poco tu historia odio la pregunta esta de cómo empezaste en la televisión y no sé qué pero sí quiero saber un poco de dónde vienes y cómo llega a tu vida todo lo que hoy eres cómo va llegando divino, pues es que los sueños son los sueños y todos tenemos derecho a soñar y sobre todo a no frustrarse con los sueños, hay cosas que se dan y hay cosas que no se dan, pero yo tengo un lema y es que todo pasa para bien nada pasa para mal que te dejo un novio, por algo bueno será porque va a parecer uno más lindo o porque ese novio tenía que vivir otras cosas y tú otras o sea, todo pasa y pasa para bien a mí me empezaron a pasar cosas con la música y con la actuación también de manera muy, digamos que espontánea, iban apareciendo yo desde muy chiquitica tenía una inclinación por la música y mi papá siempre me apoyó en mi casa siempre hubo instrumentos musicales, siempre hubo buena música buenos vallenatos clásicos, buen jazz, buen rock, buena salsa siempre había mucha música y yo estaba muy estimulada y cuando entré a la universidad a estudiar música también me rodeé de buenos actores de gente que estudiaba actuación y de repente apareció un casting en mi vida en 1995 para un canal que es RTI Televisión hice mi primer personaje que era en una serie juvenil que se llamaba Clase Aparte ahí arranqué y no paré en 25 años entonces digamos que también ha sido parte de mí el entender la responsabilidad que te genera tener un talento y tener un don y quererlo explotar te vuelves responsable porque te vuelve figura pública si te va bien, te vuelve una persona que la gente sigue, que la gente escucha qué responsabilidad tienes frente a tu país, frente a ser una mujer de tu tierra que la represente, cuál es la responsabilidad de tus opiniones de lo que haces, de lo que dices, entonces todo se ha ido dando de acuerdo a una coherencia digamos en lo que pienso y en lo que digo y en lo que hago es que ser coherente es lo más difícil porque uno puede decir una cosa y hacer otra pero tratar de mantenerse en la coherencia es muy complicado y creo que en eso radica el que yo haya podido mantenerme, sostenerme soy muy ñoña, muy cumplida tenemos muy mala fama en Colombia de ser incumplidísimos y yo trato de ser cumplida en mis ensayos, en mis cosas entonces todo se ha ido dando de acuerdo a lo que he forjado como carrera y creo que eso ha hecho que recoja unos bonitos frutos y de esas opiniones que das, que también la gente cree que por ser figura pública te tienes que quedar callado en otros casos creen que tienes que hablar en cambio de más y tienes que sentar una posición pero bueno, tú has estado ahí y has dado tus opiniones siempre por ejemplo en el tema de la política no te quedas callada y si algo no te gusta y de la situación actual de nuestro país y de la sociedad en la que estamos y de lo que está pasando económicamente siempre estás como opinando que tanto te interesa por ejemplo la política eso es una balanza que también hay que manejar y yo soy de las que piensa que un artista tiene que tener sí o sí una posición política es que realmente todos tenemos una posición política la gente cree que la política es una pereza porque todo es corrupción y cosas que uno no entiende pero el hecho de que tú y yo conversemos y yo te pregunte bueno, ¿qué te pareció que subió la gasolina? ¡qué rabia! no, pues sí, es que es terrible porque el petróleo, eso ya es tener una posición política todos los días tenemos una posición política frente a lo que sea frente a lo que opinamos del vecino de lo que nos está pasando en el día a día no hay que tenerle miedo a las posiciones políticas una cosa es ser partidistas y decir, vote por fulano, vote por vengana no, yo nunca estoy diciendo que vote por nadie sencillamente doy mi opinión porque este es un país que ha vivido una guerra de muchísimos años que tenemos un... para nadie es un secreto que tenemos un gobierno desde hace muchos años con corrupciones con lo que sea pero todos tenemos derecho a opinar y a ser responsables con lo que decimos por lo general se arman polarizaciones y se arman discusiones pero aquí lo bonito es saber qué tanto derecho tenemos a opinar y que cada uno pueda poner su punto de vista o si no, nunca vamos a llegar a una paz tan anhelada tenemos que saber qué, tenemos que opinar decir y ponernos de acuerdo ojalá algún día nos pongamos de acuerdo porque ya las generaciones están cambiando los jóvenes están cambiando su mentalidad se están interesando por lo que piensan del país por lo que sucede pero uno tiene que saber de qué lado de la historia quiere estar y ya y dormir en paz seguramente pero tanto como ocupar un cargo público no, me da pereza yo he sido presidente de la Asociación Colombiana de Actores sí, porque forjé un camino para poder hablar de derechos laborales en este trabajo que es tan difícil que ese es otro tema aburridísimo pero existe he sido presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera he sido de todo en esta junta directiva al lado de actores maravillosos como Julián Román, Santiago Alarcón, Mayida Isa Ernesto Benjumea, hemos pasado por ahí ese será el único cargo que tendré ahí pero no, me parece que ya entrar en esos líderes es otra cosa hay que dedicarse a eso y no, yo quiero seguir actuando y ser feliz haciendo lo que se hace ¿qué tanto se parece tu hijo a ti? que tiene ya 16 años es un hombre ya y si se parece un poquito a ti creo que ya hiciste un muy buen trabajo y está muy bien criado ese pelado ay, tan bello Uy, también es un niño que me da lecciones, no creas yo digo que él es el adulto mayor de esta relación porque yo soy una niña chiquita consentida, caprichosa Damián es un niño con una mentalidad bastante existencialista entonces los niños de hoy en día sufren mucho por el ser humano y eso es lindo porque él me enseña me enseñó esa palabra que a veces no entendemos muy bien es la empatía la empatía es una palabra muy compleja que todos repetimos pero en sello, yo váyase hasta el fondo de lo que es la empatía y es aceptar al otro como es entenderlo y decir eres así, te abrazo como eres no comparto algunas cosas pero te abrazo como eres abrazo tu sexualidad abrazo tu modo de pensar abrazo tu comportamiento y entre los dos tenemos que avanzar entonces Damián ya me lleva años luz realmente Damián me enseña todos los días unas cosas impresionantes y yo espero haber logrado por lo menos haberle enseñado las cosas bonitas de la vida y ser un hombre por lo menos responsable eso es lo único que quiero que sea responsable de ahí para adelante que sea como quiera ser y que estudie lo que le gusta que se enamore de las cosas lo adoro es realmente hermoso mi hijo es Diana Ángel regresamos en segundos con ella aquí en Las Mujeres de mi Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.